Yo de la Eurocopa 2012 tengo un grandísimo recuerdo. Grandísimo recuerdo a nivel de juego, a nivel de competir. Imposible, no sé si lo harán, pero lo que nosotros hicimos, pasarán años y será muy complicado de superar. Vicente hacía mucho hincapié en general en la selección. No ningún jugador en concreto, aunque era una grandísima selección, con gente de renombre como Pirlo, Casano, Balotelli, que el joven también estaba en un estado de forma espléndido. Y después los italianos tienen esa experiencia añadida, porque saben jugar y los pequeños detalles los manejan muy bien. Por lo tanto, nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy, muy serio, muy importante y muy difícil. Nuevamente en una final por delante, ante Italia, pues era un paso muy importante. Bueno, fue una jugada que yo vi a Cesc que se podía desmarcar entre los defensas. Y bueno, el parche salió en su carrera. Me acuerdo perfectamente, ¿no? El balón que centra Fábregas para un cabezazo extraordinario de Silva, que a pesar de ser pequeñito, siempre, cuando ha tenido ocasión, pues es algo que también se le da muy bien, ¿no? Rematar y, bueno, ponernos... Lo hizo muy bien Cesc y vio atrás a David que estaba entrando para rematar. No, no, fue una muy buena jugada, muy buen pase de gol y remate. Jordi Alba, pues no para, ¿no? De subir, de bajar y sorprendió nuevamente en velocidad y me acuerdo que acabó definiendo con un extraordinario, ¿no? Con el golazo que nos ponía dos a cero en la final. Bueno, por concentración en el partido, por conocerse, porque Jordi sabía que cuando el balón lo tenía Xavi, pues podía pasar cualquier cosa. Y que, bueno, ya te daba que pensar, ¿no? Tener un resultado favorable y tener esa identidad, ¿no? Y ese control del partido para nosotros el segundo gol. Pues no sé qué tendrá Torres con las finales, pero yo siempre lo he dicho, que hay gente que está tocado con la varita y Fernando es uno de ellos. Detrás de eso, por supuesto, que hay esfuerzo, dedicación, trabajo, profesionalidad. Pues cuando teníamos que atacar, atacábamos. Cuando teníamos que tener posesión, la teníamos. Pero a una velocidad de balón muy alta. Fue, digamos, que una final perfecta, ¿no? Lo teníamos en mente. Sabíamos que era un equipo de época, un equipo histórico y sabíamos la dificultad que tenía ganar Eurocopa Mundial y Eurocopa. Por eso también nos ilusionaba, ¿no? Nos motivaba muchísimo a intentar lograr algo donde dejarlo tan difícil que después otra selección, pues, sería prácticamente imposible. Pero nos salió un partido, un partido redondo, un partido con muchísimo dominio, con muchísima velocidad en el juego, con muchísimas situaciones de superioridad. Es uno de los grandes partidos que creo que recordamos con la selección. ¡Gracias!